Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento no tengo la culpa Que no me den lo suficiente Yo soy exigente y los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que este bueno va de tercero Y de paso tenga buen amor Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo mira que no Y yo no lo suelto, no Que si me fui con Maluma, no Dicen que ya trae Ozuna, no Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Yo hago lo que quiero si me da la gana No busco un Romeo de fin de semana Que me venda las estrellas sin llevarme al cielo Las promesas falsas se las lleva el viento Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado no le pongo un pero Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo mira que no Y yo no lo suelto, no Que si me fui con Maluma, no Que si me imaro que Ozuna, no Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Lo primero es que seas soltero Con cerebro sería el dos Que este bueno va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo mira que no Y yo no lo suelto No